Música Gracias hermosas por formar parte de la familia outfits y por preferir el canal Para las chicas que están por primera vez viendo el contenido Les comento, aquí van a encontrar ideas de looks, como combinar y complementar prendas Tendencias y moda, como armar tus outfits y varias ideas más Si te gusta el video, te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los videos Para ello, vas a encontrar un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte Y también encontrarás una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo video Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final Chicas, hoy tendremos algunas hermosas ideas para que utilicemos un pantalón rojo en esta temporada de verano 2023 Una prenda con un color romántico que podemos ver en la mayoría del año con diferentes complementos En este video vamos a obtener más opciones para usarlo en días de calor Música Para mis lindas que en su armario tienen blusas estampadas en texturas ligeras Las puedes usar en este verano Las estampadas en rayas con colores en blanco y negro van bien para complementar un pantalón rojo El mismo caso puede ocurrir con blusas estampadas en puntos con las mismas tonalidades Las blusas con estampado en animal print de leopardo es otra de las blusas que se pueden usar Con esta última haremos un look sofisticado y moderno Otras tonalidades como el amarillo, el rosa bajito, el blanco son excelentes para un look ideal para la temporada de verano Los tonos azules, ya sea el color bajito o azul cielo y el azul marino se ven bien con el pantalón rojo Sin embargo, para la temporada de calor, el azul cielo se verá espectacular Regálame tu like si te gusta el video Y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia, me apoyarás bastante Regálame tu like si te gusta el video